Ya comencé a grabar Pues trate de abrirle los huecos Sí, de ponerle los huecos allí Mira estas casas bonitas ¿Cuál es la herramienta que la tiene aquí? Está en el carro, sí Sáquela y sacamos Sáqueme unos Dos tonelos golosos Permítanme un momentito ¿Puedo abrirle los huecos? Estoy en eso ¿Sin dañar la caja? Sí Me regalen un goloso ¿Y por dónde le voy a meter el cable? Por el roto ¿Por cuál roto? Ah, el roto Este es un segundo